Bueno, estamos con Diego Matamoros, que no sabemos si has visto la película de Flashdance, ¿la has visto? Sí, hace muchos años, pero si me pides que te cante todas las canciones, no. No, no te voy a pedir eso, te voy a decir que me hagas tu paso estrella en las discotecas. Venga, no, no jodas. Un poquito, un poquito. El otro día aprendí un poco de flamenco y era un poquito así. Bueno, eso es un flamenco muy capital, ¿eh? Pero si me pides ahora mismo bailar, no, con todas las cámaras y todo, me estoy poniendo hasta rojo. Y la canción, nos la puedes cantar la de Flashdance. ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! Luego seguramente vayas a bailar y vaya a tener que ir yo a donde vayáis para ver cómo bailas, de verdad. Lo que pasa es que yo pongo cortinas en el reservado, entonces ya no se puede ver ya lo que hago. Yo creo que te pillan muchas veces a pesar de las cortinas. No, 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 ya no. Ya tienes más cuidado. Ya he puesto cortinas. Bueno, y para finalizar y sin enfadarte, ¿estás soltero o no estás soltero? Vale, vale. Pero con cortinas, ¿no? Claro, pero no por nada malo, sino porque al final saca cualquiera un móvil y es que no me apetece que nadie haga nada. Haces bien, haces bien. Solo por eso, no es porque haga la bacana ley dentro, sino porque cada uno tiene su intimidad y dentro de lo que cabe, al ser famoso, pues siempre saca a alguien un móvil o hace una foto, un vídeo y es mejor estar muy tranquilo con tus amigos o amigas y que haya paz y buen rollo. Y que no se malinterprete nada. Por supuesto, eso es lo primero. Pues nada, pásatelo muy bien. Nada, gracias. Disfruta. 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 Disfruta.